En las primeras horas de la noche del lunes 4 de enero, en Portete Grande, una de las personas que transitaban por allí, encontró que por la carretera vieja deambulaban cinco reces. De inmediato dio aviso a vecinos y autoridades. Yo salía para ir a regresar a la Virgencita, la novena, en el Portete. Y simplemente ha estado ahí, ha estado en todo eso, en donadica, las vacas. Y yo como ando con linterna, yo prendí la linterna y miré a las vacas. Dice, dejo de hacer este ganado, dice ella. Yo digo, no sé, no se la dio usted. No, dice, está pasando para abajo, coge mi hija, póngamelo en ahí. Dice, ya vimos, me dieron un dueño. Dice, a lo mejor te robaron este ganado. Yo digo, no sé, entonces ahí cogemos de ella, ponemos a hablar con ella. Dice, vamos a avisar en Portete a hacer bulla, llamen a alguien conocido para que vayan a ver. Entonces ella va y viene traiendo un grupazo de gente de Portete. Vienen a reconocer el ganado, pero ninguno, dijeron, no es nosotros, nadie fueron, vinieron de Zapata, de Masta, vinieron del Verde. Y yo llamé a la 911 para que me ayuden con un patrullero, para que venga a hacer reconocimiento. Fueron haciendo reconocimiento, entonces yo le dije a la policía, por favor, ayude enlazar con la policía de Girón para que ellos presten el servicio, porque esto pertenece a Girón. Entonces ya luego regresamos. No hemos visto absolutamente ningún carro, no hemos visto alguna persona riendo, ni nada, solamente que el ganado se encontró aquí en este lugar. No sé, pero debe ser traído de alguien, porque el ganado puede venirse, por supuesto, él solo. Las autoridades gironenses tomaron procedimiento el martes 5 de enero. Jefe político, comisaria y policía acudieron al lugar para tratar de esclarecer el caso, mientras la incertidumbre continuaba entre los vecinos. Verdaderamente toda la gente está preocupada, ¿no es cierto?, porque a veces, mire, como ustedes han escuchado a las personas de aquí, tenemos cinco cabezas de ganado que no son del sector y le encuentran aquí, pero no sabemos a cuál es, será robado, se soltó el ganado de alguna propiedad, que más tarde llegaremos a saber verdaderamente qué pasó. No sabemos, solo es ganado, aquí es propiamente de, de aquí no es. Ganado, ganado veo, yo aquí es ganado, no es así, ganado. Nosotros estamos aquí pidiéndole de favor a la señora Julia, que tiene sus propiedades aquí, para que ella lo tenga el ganado, lo tenga el ganado, entonces hasta nosotros ves la manera de ubicarse a los propietarios. La policía va a poner el pasto en la fiscalía y con eso nosotros, a lo mejor existe algún, algún pasto, a lo mejor existe alguna denuncia de perder el ganado, que ellos van a ver si es que es aquí o es en algún otro lugar, para saber, pues cómo le ubicamos al propietario el ganado. En horas de la tarde, la policía fue alertada de la aparición de los propietarios. Hemos logrado encontrar a los dueños del ganado, lo cual ha sido simplemente un descuido del dueño. Es que ya salen, se sacan leche y ya no van a encontrar el que se lo buscamos. Pensamos que han robado y ya estaba bajando vuelta para salir a buscar, pero veo, ya he dicho que para abajo, los dos perneritos, digo, no, esos son mis perneros. Y mediante un acta se ha procedido a la entrega de los animalitos de la señora. Ventajosamente, no era un robo. No es un robo, es un descuido de los propietarios. A su vez indicó el número telefónico para una asistencia directa desde Girón. El 115, que es la manera más fácil de comunicarse con la policía cantonada aquí en Girón. Hi��al een 2. 7 CC por Antarctica Films Argentina